De la fortuna que amasó durante décadas, una pequeña parte comenzará a reparar a sus víctimas. Son bienes que están avaluados en más de 30 mil millones de pesos y que podrán resarcir algo del daño que hizo durante su accional criminal. En los últimos 18 meses, la Fiscalía General de la Nación ha hecho la entrega al Fondo para la Reparación de las Víctimas de 266 bienes avaluados en más de 228 mil 847 millones de pesos. Los predios se denominan Puente Tierra y Guadalupe, ubicados en el municipio de Calima de Arién, en el Valle del Cauca. Inicialmente pertenecieron a testaferros del narcotraficante Wilber Varela, alias Jabón, y posteriormente pasaron a manos de comandantes paramilitares del Bloque Calima de las Autodefensas Unidas de Colombia. Esta es la mejor demostración de que la Fiscalía está trabajando para todos los colombianos. El máximo 20 acusador indicó además que entre agosto y octubre de este año la Fiscalía entregará 104 propiedades avaluadas en más de 83 mil 600 millones de pesos que cuentan con medidas cautelares decretadas por magistrados del Tribunal de Justicia y Paz.